Noticieros, Rancherita del Aire. El comercio de piedras negras solo está esperando a que el gobierno dé a conocer los lineamientos a seguir para poder abrir de nuevo sus puertas e iniciar la recuperación económica. Así lo dé a conocer el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos González, al indicar que en cuanto se haga oficial la información, habrán de otorgar una capacitación gratuita para todos los comerciantes de piedras negras. Eso es muy importante. Tienen que marcar ellos los lineamientos, y bajo qué circunstancias y qué comercios van a ser los que van a poder abrir, qué es lo que el comercio va a necesitar para abrir. Ya después de esos lineamientos, como Cámara de Comercio, vamos a ir un poquito más allá, vamos a ofrecer capacitación, primero a mis agremios de Cámara de Comercio y después al comercio en general. No voy a ser selectivo, yo pienso que esta es una situación por piedras negras, entonces la Cámara de Comercio va a ofrecer las capacitaciones gratuitas, pero para yo poder capacitar gente necesito tener unos lineamientos oficiales a seguir. Dándose estos lineamientos, yo creo que ya va a ser más fácil la reapertura. Y viendo cómo va funcionando esta apertura, los otros comercios que tengan que estar cerrados, pues se están preparando mientras se les llega su hora de apertura. ¿Sería inmediato, Carlos, este lunes se les va a indicar exactamente cuáles son los pasos a seguir? ¿A partir de ya mañana, martes, ya empezarían con ello? Sí, digo, la capacitación no te la puedo tener de un día para otro, ¿verdad? Hay que prepararla para que sea una capacitación que sea útil, ¿verdad? Pero teniéndola, hago la convocatoria y la publicación y lo más pronto posible que se pueda. Aquí es atender al comercio de piedras negras, ¿verdad? No solamente al comercio de Cámara de Comercio. Noticieros Rancherita del Aire